¡Son a los sonores! ¡Máximo a los sonores! ¡Mexican! Sonideros TV, 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 TV ¡Mamino Mendoza Reyes! ¡El famoso Chucky! ¡Ladre perro! ¡Se llama la danza de los espíritus! ¡Gósela! ¡Gósela papá! ¡Carreñito! ¡Papá Carreño! ¡Celeste Carreño! ¡Sol Carreño! ¡Mamá Cete! ¡Sarri Carreño! ¡Marí Carreño! ¡Diego Fragoso! ¡El Diego Fragoso Jr! ¡Mueno Más! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Así que dice! ¡En el hospital nacimos! ¡Gózala! ¡Hoy no más que dice! ¡En el hospital nacimos! ¡En la calle los conocimos! ¡Los chamangos de la 54 así nos producimos! ¡Kevin, Nico, Duero! ¡Esa! ¡Ésaale! ¡Hoy para Payasos! ¡Mexican! ¡Sombreros TV! ¡Sábado 15 de febrero 2020! ¡En la pista por Moriza, Rosé, Chiapapuela! ¡Se presenta el sonido Payasos! ¡Sonido Chimpa! ¡Sonido Kumbala! ¡Uno, dos, tres! ¡Princesitas nuevas! ¡Ya presenta otra vez! ¡La famosa Mari! ¡Su carnal de Chancho! ¡Hasta Grajales! ¡Todo el barrio! ¡El barrio de la alegría! ¡Estamos dos en la esquina! ¡Fumando bota! ¡Vimos tu señal! ¡Y si le golca es toda la bandota! ¡Callejeros PSA! ¡Nos valdrán! ¡Por siempre siguiendo sus pasos! ¡Pana! ¡Chato! ¡Hasta nuestro güero! ¡Fumando a ver! ¡Chulio! ¡El barrio del barrio! ¡Y si tú la bailas! ¡Ya lo verás! ¡Y como el espíritu sin final! ¡Y anda en espíritu, alejada! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.